Darle las gracias al consejero Antonio Luengo por el apoyo que desde siempre, desde el Gobierno regional, se muestra con el municipio de Cartagena en todas las cuestiones medioambientales en las que tienen que ver de sus competencias y concretamente con Cablanque, que es un ejemplo de coordinación entre todos, de coordinación entre vecinos, de coordinación con visitantes, con un punto medioambiental posiblemente el más rico que tiene nuestra región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena intenta colaborar con todos, ayudar a los vecinos en las demandas que tienen. Hay algunos vecinos que viven en esta zona de Cobaltica en Las Jordanas. Coordinamos también el acceso que se hace al parque por parte de los vecinos desde la Oficina Municipal de Información y Termitación Administrativa, desde la OMITA que tenemos en Los Belones y, como siempre, a disposición del consejero Luengo y del Gobierno regional. El compromiso del Gobierno regional con la recuperación, la protección y la conservación del medioambiente es total y absoluto. Eso se materializa con acción y eso se materializa, ese compromiso, pues con inversión. En los últimos dos años hemos invertido más de 557.000 euros con el objetivo de mejorar la biodiversidad del entorno, con el objetivo de mejorar la fauna y la flora. En ese sentido cabe destacar que por séptimo año consecutivo tenemos un servicio de autobuses, el cual evita la entrada de más de 8.000 vehículos en lo que llamamos de verano aquí al parque. Eso reduce de forma importante la presión humana. Todo el mundo puede venir aquí a disfrutar de un magnífico día de playa, a disfrutar de todo el parque y hacerlo de una manera totalmente sostenible, dejando su vehículo en el estacionamiento que haya habilitado para ello, cogiendo el autobús y desplazándose hacia aquí. También destaca esa inversión que se ha hecho importante para condicionar más de 5,6 kilómetros de caminos en todo el entorno del parque, para colocar los reductores de velocidad. Así como también la habilitación de diferentes puentos con agua, con el objetivo de poder también mejorar y garantizar la fauna, en este caso, acuática. Por lo tanto, como ven, son inversiones reales y son inversiones tangibles. Quiero aprovechar también para agradecer la colaboración y la participación tanto de la Asociación Cal Blanque como de la Asociación de Vecinos, Cobaticas y Las Jordanas. Ellos día a día ayudan a verificar si hay algún tipo de posible puesta que se haya producido de tortuga a boba en toda la zona de Cal Blanque. Por eso quiero reconocer ese esfuerzo y, por supuesto, ese compromiso y esa responsabilidad. Un compromiso, como decía, con el entorno natural, un compromiso con el medio ambiente de nuestro gobierno, de nuestro presidente Fernando López Miras, con esa inversión que supera los 557.000 euros y que, por supuesto, continuaremos invirtiendo para poder garantizar y mejorar la biodiversidad, la fauna y la flora de la zona y, por supuesto, también para poder hacer mucho más accesibles los entornos. Destaca también que este servicio de autobuses tiene una línea que permite a las personas con movilidad reducida acercarse también a Cal Blanque. Por lo tanto, animar desde aquí a todo el mundo a que venga a Cal Blanque, que conozca el parque y, por supuesto, que contribuya a su conservación y su protección y, al mismo tiempo, que pueda disfrutar de un magnífico día de playa y de ese magnífico entorno que tenemos aquí en el Parque Regional de Cal Blanque.